Para hacer nuestra invitación, hoy día como dirección departamental, estamos aquí presentes, acompañados de nuestros candidatos y nuestras organizaciones sociales, para invitar a toda la población y los militantes y a todos los que gusten participar de nuestra cierre de campaña, que va a ser una concentración a las 5 de la tarde en la Avenida Nazaria. Ahí están todos invitados y, bueno, sean bienvenidos toda la población que participe. Lo invitamos a participar de esta gran fiesta que vamos a hacer hoy día. Nosotros también estamos ya como dirección departamental y todo el conjunto de la dirección en coordinación con nuestro hermano ministro y el hermano gobernador y el alcalde, todos los candidatos y organizaciones sociales. Los esperamos hoy día y estamos en el trabajo de ultimando ya lo que es el cierre de campaña. Y bueno, de aquí le cedemos la palabra también a nuestro candidato Fernando, que también a los diferentes candidatos, sectores sociales. El día de hoy se hace el cierre de campaña oficial acá en nuestro departamento, con la presencia de nuestro hermano presidente, de nuestro vicepresidente y los candidatos. Queremos hacer extensiva la invitación a todas las organizaciones vivas de nuestro departamento, a la clase obrera, a la clase cívica, a todas las organizaciones, campesinos, fejube, mototaxistas, transportistas, que forman parte de este movimiento al socialismo de esta organización más grande de la historia, de nuestra organización política más grande de la historia, que nos acompañen el día de hoy. Vamos a estar a las 5 de la tarde esperando, esperando a toda la población para que pueda confraternizar con nosotros a este gran cierre de campaña con grandes grupos musicales de la región acá de Covija para amenizar, para que podamos darnos ese abrazo, ese apretón de mano para consolidar la victoria este día domingo 20 de octubre. Estamos representando a todos los candidatos con el apoyo de la dirección departamental del MAS, representada por nuestra compañera Karen, hablando también de la coordinación con nuestro ministro de Educación, el ministro hermano Aguilar, nuestro gobernador, nuestro alcalde. La plancha de candidatos que hoy día representamos por algunos, estamos con los simpatizantes del movimiento al socialismo, estamos haciendo una invitación extensiva a toda la población. Nuestra población viene y consta de personas pandinas, de personas que son del occidente, de personas que son simpatizantes del MAS, hombres que son del occidente. Obreros, campesinos, de jóvenes, señoritas, adultos, mayores, toda la población está invitada para el gran cierre de campaña hoy día a las 5 de la tarde en la avenida Nazaria. Tendremos la presencia de nuestro presidente y de nuestro vicepresidente que ellos nos honrarán con su presencia para hacer el cierre de la campaña que nos llevará a la victoria. Pedimos a toda la población que tengamos la cordura, tengamos la sencillez, tengamos la humildad y tengamos el respeto a todos aquellos que hacen parte de un gran movimiento en Bolivia, que es el MAS IPSP. Entonces, demostremos nuestra cultura, demostremos nuestra educación, pidiendo que sea en paz y respeto. Este es un departamento donde reina esa coordinación y respetamos a todos con sus colores diferentes en el partido que pertenezca. Pero hoy día hacemos cordial la invitación porque deseamos que todos los simpatizantes, militantes, estantes y habitantes de este departamento nos acompañen al gran cierre, una campaña que hemos hecho con mucho cariño, con mucha voluntad y deseamos que estén todos presentes para festejar este día del cierre de campaña en nuestro departamento, siendo oficializado en nuestra capital. Muchísimas gracias y los esperamos hoy día a las 5 de la tarde en la Avenida Nazari.